Ahora pues, siendo las seis y tres minutos de la tarde, comenzamos con combate, ¿por qué combate? Es recontra bacán, hoy, 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 hoy jueves, hoy día, uno de los sentenciados abandona la competencia. Oye, ¿su mano está sentenciado? No, 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 no está sentenciado, podemos poner todos los sentenciados hasta el momento. Por el equipo rojo, los queridos Chuchu. Vemos a Diana, a Paloma Fiusa, al señor Cristian Domingo, que ya se encuentra acá atrás, a costado mío. A Catlá, a Catlá, a Catlá. Y eso serían todos por el equipo rojo. Por el equipo verde tenemos a Antonio Pavón, a Israel, a La Pantera Segarra, a Mario Hart, a Lizeth. ¿Falta Emi? No sé, pero el día de... Ah, no, falta Alejandra Baigora. Espera, no, 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 no. Con esa cara de felicidad. Pero el día de mañana, uno de estos sentenciados no vendrá al programa. Ay, 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 qué difícil situación para el día de hoy. Muy complicado porque uno menos al terminar el programa. ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas. Muy buenas tardes. A toda la gente que, como todos los días, nos sigue a través de la pantalla de la TV y de tutv. Exacto. Porque la gente que está en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, así como la mamá de Antonio Pavón, que el día de hoy nos acompaña, nos pueden ver por tutv. Oye, nos tenemos que ir a una pasa volante y venimos con fuerza para empezar con el día de eliminación. Ya venimos porque el día de eliminación se va a cambiar. Día de sentencia, señores. Con el puso, cabrón, rito. Día de eliminación, hoy se va uno. 4, 4, 13. Hoy uno se va, señor. Hoy día uno se va.